¡Hola y bienvenidos fans de The VIA Games! Soy LeviJator y estamos aquí en... Voy a decir Shadow of Mordor, no sé por qué. Estamos aquí en Final Fantasy 4 para continuar donde lo dejamos en el anterior episodio de 36 minutos, que el anterior fue de 45, que lo miro después. Ahora he puesto el cronómetro ya. En el anterior episodio empezamos a escalar la Torre de Babil y hoy la terminaremos de escalar. Vamos, digo yo, porque no creo que sea tanto tiempo. Un momento, un segundo. Vale, no agrescemos mucho tiempo más porque tampoco hay mucho más. No nos quedan... Y es que no nos queda ya nada, ¿eh? O sea... Teóricamente no nos queda ya nada. A ver, ¿vosotros qué narices queréis? ¿Estáis tontos? Pues sois los esqueletos de mierda del principio. Bueno, a ver, no. Esos eran los... Esos eran la chica esta, que no sé qué hace aquí, pero bueno. Vale. No sabía. Si le metes con la lanza... Con la lanza sanguis a los esqueletos estos, le da vida a ellos y te la quita a ti. Por algún tipo de lógica... Rara. ¡Anda! Ay, si yo ya había quedado con... Ay, para grabar con Brian GT. ¡Ja, ja, ja! Pues... No será ahora porque estoy haciendo esto. Un momento que le diría que... Veinte minutos. Cuando terminemos el episodio. Venga, hombre. Qué pesados que sois. Si me has pesados que he hecho por encargos. Si me has pesado es que un quilopondio. Si me has pesado es que Newton. ¡Ah! ¿Es un basilisco esto o... Boba el rollo? ¡Reptilo oscuro! ¡Irra! Pasadísimo. ¡Venga, por favor! ¡Ooooh, no! Dejadlo ya. Dejad de atacarme. Dejad de aparecer. Sabéis que os voy a matar. He matado a miles de los vuestros. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Clavaré la espada y el hacha en la cara, tío. ¿Has visto qué debilucho? ¡Eres el maldito Cecil! ¿Cómo tienes conseguido volarte aquí dentro? El Vicante no está aquí para protegerte. ¿Seguro que quieres arriesgarte a luchar contra nosotros? ¿Para arriesgarme? ¡Bah! ¡Qué santef! Puede que no sea ningún archidiablo, pero soy el estratega de golves y ahora les demostraré por qué. ¡Puedo mantener esta torre limpia y entrometidos como vosotros! Inténtalo. ¡Ahora verás! ¡Mi pequeñín será un sonajero con vuestras cabezas! ¡Doctor! Y el doctor viene con Barnabas. Que es ese señor tan simpático. Una blanca, coraza. Que la haga, ¿por qué no? Rezar. No hagas nada de momento. Es lo que hace Barnabas. Vale, es importante que matemos primero a Barnabas. Desde esa un trozo de colegio de Whereas'd ish. ¡Y aún hagas nada de momento! ¡Es muy importante que hayan llegado! Hasta luego reunido por debajo del laberador de cripto. ¡Ah, que no se puede! ¡En que no! Deuteranmos la electricidad! ¡Deuteran los bienvenidos a la luz! ¡Oooh! ¡¡A mi no es inútil! ¡Ellos! ¡Ahí! ¡Entiendes! Y alto. A ver si podemos hacerle alto. No creo, ¿verdad? ¡Demuéstrale que eres un chico muy fuerte! ¡No te bajas que se te agote el aceite! De vez en cuando le cura. Le echa aceite y cura. ¡No! ¡No lo unas! ¡Señor de algo! ¡No es así! ¡Vamos a hacer algo para que he descubierto! ¡Uuuhhh! ¡No! ¡No! ¡No ha funcionado, obviamente! Sería demasiado bueno. Lugai no hace más que recuperarlo. Pero tampoco le hay que recuperar mucho, o sea que... Toma ya. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Qué fácil has sido, tú! ¡Estoy rotísimo! ¡No! ¡Oh, no! ¡No hemos... ¡Oh! Tendré que... ¡Oh, no hemos completado el bestial de 100%. ¡Ah, lo habéis conseguido! ¡Pero me vas a sentir y mierda, de verdad! Y este combate es mucho más fácil. Mucho, mucho, mucho más. Verás. ¡Basta de tonterías! ¡Temblad! ¡Temblad! Este hace un objeto que... O sea, un hechizo que es que... ¡Gast de inversión! Todo lo que cura ahora hace daño y todo lo que hace daño ahora cura. Entonces tú llegas y con tus manos lavadas... Tú le metes llanto. Bueno, ahora no. Espérate. Si le metes la MU. ¡Oh! Ha funcionado. Vale. Ahora es que ha metido el gas de inversión dos veces. Es el problema. Porque si lo metes solo una... ¡Oh, qué bien! Si lo metes solo una... Puedes... Eh... Usar cura en él y le haces daño. Pero ahora no. Como lo ha metido dos veces... Entonces el truco es que haga el gas de inversión... Siempre le pegan a Césir, ¿eh? El truco es que haga el gas de inversión... Y... Le haces cura más, más, cura más, más a él. Y si quieres incluso puedes... Esto, o sea... No, paraza no. Cura más... Y esta. Puedes usar un elixir en él y te lo cargas. O sea... El elixir le restaura... Le quita 9.999. Pero ya está. O sea... Este es muy fácil, ¿eh? Siempre ha sido muy fácil. Le haces con rosa cura más, cura más, más. Y ya está. Fuera. Pero como ha hecho el gas de inversión dos veces... Pues el tío este no... No, el tío no entiende el juego. Luego lo he bloqueado hasta el Dr. Lugae. Pero yo quería... O sea, si matas primero a Barnabás... El Dr. Lugae se mete... En Barnabás. Y sale Barnabás Z. Pero... Esta no ha ocurrido. ¡Eh, eh, eh! Esta torre sube más allá de la superficie terrestre. Rubicam te ha subido los cristales a la parte de arriba. Ahora solo tenemos que eliminar esos pesados enanos con nuestros cañones. Eso, ha tenido la llave de Lugae. No. No, no. No. A los cañones. Hay que destruirlos. Parece un transportador, pero no funciona. Ah, muy rico. Curamos por si acaso. Vale. Ah, no, no es por aquí. No. Hay que bajar. A los cañones. A los cañones. Ostras, ahora me acuerdo. Hay que hacer todo el camino atrás. Todo, enterito, eh. Volver al S... Al S13. No. No puedes usar teleportar. Tienes que ir obligatoriamente andando. No. Perdón. Vale. Ahí están los cañones. Eso son. Lo que antes ha estado cerrado. No quiero. Pégale si te apetece, yo me voy. Oh, Dios. ¡Hala, fuera! Dos, nueve, seis, Gilles. Bien. Vale, y antes que nada, aunque es pseudo-spoiler, vamos a quitarle a Jan todo. Y a quitar esto. Otra vez, ¿cómo no? Llave del bugae. Bien. Los cañones. ¡Ja, ja, ja! ¡Morid, heranos! Seis unos mierdas, eh. O sea... ¡Alejaos de los cañones! ¡Ah! ¿Cómo habéis entrado aquí? ¡Matadlos! Tampoco es que... A ver... Chicos, sois tres de los mismos. Hemos matado a miles de vosotros. No sé a qué viene esto. Os habéis emocionado un montón, eh. ¡Matadlos! Venimos de matar a Luga, eh. Por Dios. Y siguen vivos. ¡No! ¡No nos detendréis! Y activan los cañones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora no hay forma de detener los cañones! ¡Oh, no! ¿No podremos hacer nada? ¿Qué no? ¡Oh, no! ¡Oh, patada! ¡Se nos tira toda una patada afuera! ¡No! 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 ¡YANG! No quiero. Ahora que no tenemos a YANG, no quiero. Si, si se queda ahí, como un valiente. La cosa está en que creo que no voy a conseguir todos los aumentos posibles. Pero bueno, no hace falta que tenga muchos más. Los importantes que los tengo, eh. O sea... Vamos a huir porque, tío, no sé. No importa. No importa nada, tío. Vamos a huir. Es que te harías teleportar, pero no puedes. No te puedes teleportar como tal. Porque tienes que llegar... Creo. A ver, un momento. No, que va, no. O sí. No, que va, no, no. No, 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 no. No puedes, no puedes. No puedes porque necesitas el... O sea, tienes que llegar al final de la torre. Tienes que llegar al final de la torre. ¡No! ¡Oh, shit! ¡Que morimos! ¡Ostras! ¡Que morimos! ¡Huid! 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 Me he perdido Gilles. Vale, fuera. Ese... ¿Qué? No sé a dónde estamos. Ah, vale. Es aquí ya. Sois muy entrometidos. Golbe. Cuando el gato no está, los ratones bailan. Pero eso se va a acabar. Me temo que ha llegado la hora de la despedida. ¡Adiós! ¡Oh! Un nivel de Crash Bandicoot. ¡Vaya! Ahora vuela sobre la lava. Se recoge ahí. ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado! ¡Cid! Hmm... ¿Y Yang? Yang... ¡Ah! Se ha sacrificado para destruir los cañones de la torre. ¡Otro buen hombre que nos abandona! ¿Quién es esta? Esta es Rydia, una superviviente de Mist. ¡Oh no! ¡Creo que nos han seguido! ¡Son muy rápidos! ¿Podemos darle ese esquinazo? ¡Esta es la nave más rápida que tenemos! ¡Han debido de mejorar las alas rojas! ¡Están cerrando en nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Los motores no pueden tomar esto! ¡Secil! ¡Vamos! ¡Sent! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Una vez que has llegado el centro... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tú también! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Cid! ¡Hasta luego! Creo que si vas a su marido no se lo cree o algo así ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Cid! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vale, hay que ir a Baronia Nos queda un poco de tiempo así que vamos a hacerlo rápido Lo de Baronia Bueno, ¿os acordáis que decía que el rey de Baronia, que podíamos ir cuando tuviéramos un invocador? Vale, aún no es suficiente Tienes que ir al primero a... A donde moran los eidolones Y ahí iremos en un futuro Pero no será hoy Pero en un futuro lejano Aún queda bastante en el juego, ¿eh? Entre secundarias y tal, aún queda bastante Hay que ir a hablar con los chicos ingenieros ¡Cecil! El oficial ingeniero dijo que vendrías Nos pidió que preparamos un gancho y lo fijamos al Enterprise Serán solo unos minutos Vale, el gancho es para enganchar al aerodeslizador Aquel primero Y ir a la cueva de Eblan Que estaba al lado del castillo de Eblan Para meterse en la torre de Babil desde otro punto Y será lo siguiente que haremos Próximamente ¡Ya está! Ahora puedes acoplar el aerodeslizador al Enterprise Sitúa el Enterprise sobre el asesor y pusa ENTER Para levantarlos A soltar el sol pusa ENTER Ahora puedes llegar a la cueva, ¿eh? En la que se encuentra cerca de la torre de Babil, ¿verdad? Pusa el aerodeslizador sobre terreno firme Y usalo para atravesar los bajíos Muchas gracias, Perfiz Es increíble, ya lo sé El tío no para de trabajar Es un culo inquieto No creo que sería capaz de seguir trabajando hasta después de muerto No hay quien lo pare Bueno, será mejor que vuelva al Tajo Todavía nos queda mucho por hacer hoy ¡Buena suerte! Bien Pues vamos a poner el aerodeslizador Que está allí al lado de la cueva del Formileón Cuantos castillos, ¿eh? ¿Hemos visto? Cuantas cuevas ¿Puebles? 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 Esto ha estado aquí Nadie se ha apropiado de él Nadie ha cogido el aerodeslizador para robarlo Unos duendejita ¿No? Venga Espera Quiero completar el mapa Bueno, este es el mapa Mundiger Nunca lo habéis visto, creo Vale Entonces esto lo dejas aquí Y esto lo dejas aquí Ahí Y próximamente iremos a la cueva de Evlian que está justo aquí al lado Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós